A una semana de cumplirse 17 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, venimos movilizados. La diputada que impulsa esta audiencia pública pertenece al partido y a la organización que fue parte de aquella jornada hace 17 años. A mí me tocó estar en la movilización en el Puente de Ninier. Haber dado la batalla para que el susto de Matanza, el sindicato de los docentes de mi seccional, estuviera movilizado ese día. Me parece que Felipe Solá estuvo gobernando en otro lugar. 17 años la justicia jamás lo llamó a declarar. Jamás lo sentó. Venimos a repudiar la candidatura de Solá y venimos a repudiar también a la justicia porque 17 años todavía seguimos buscando responsables políticos, ¿no? Hay un pueblo que de este lado no olvida y que no nos vamos a sentar con los asesinos de nuestros compañeros, ¿no? Nunca me olvido de mi hermano. Él está presente conmigo todos los días. No pueden quedar impunes estos crímenes tan brutales porque se vuelven a repetir. Estamos viendo día por día, día por día, como que si cambia el gobierno es lo mismo, están siempre la misma policía, la misma gendarmería. Como vemos en muchísimos casos de impunidad, siempre está emitida la policía. Hoy vamos a ver en audiencia pública muchos casos de gatillo fácil. Lo nuestro no fue un caso de gatillo fácil, sino que admitió, lo asesinó la UOCRA, una patota de la UOCRA, pero no pudieron haberlo hecho sin la complicidad de la policía. El caso de Iago Ávolo ya tuvo sentencia la semana pasada, hace dos semanas, y el tipo lo condenaron como si lo hubiera atropellado con el auto, ¿no? Como que le metió un tiro por la espalda. Estamos acá también para unir el reclamo de hoy de basta de gatillo fácil, de que se acabe los crímenes como los de monte. Es una política de continuidad de represión sobre los trabajadores para impedirles desarrollar sus luchas y conquistar sus reivindicaciones.